Arriba de la capa del boceto, abajo va el color y yo arriba del boceto aplico una capa en donde voy tapando las líneas de borde. Todo esto lo hice el martes pasado. Ahora vamos a empezar a meter detalles a esto, que a muchos les gusta ver detallitos y pelitos y cositas raras. Les muestro que es una capa aparte, como se ve ahí, que va sobre el lápiz, en donde va tapando todo el lápiz, ya que es un dibujo con intenciones realistas, no se le debe ver el lápiz. Bueno, agregué una capa nueva, donde empecé a hacer los detalles a los lentes y todas esas cosas, bueno, pero que de ahí se pasó la hora de trabajo. Así que ahora vamos a proceder a seguir avanzando con este personaje en esta misma capa. Les voy a mostrar el pincel que uso. Este dibujo se hizo con un solo pincel, que es este. A ver, uuuh, ¿qué pasa? Ya no me complico.